¡Hola cachorritas! ¡Soy Gobiana! ¡Bienvenidos a este nuevo gameplay de un nuevo juego ya hoy! Bueno, el juego no es nuevo, es del 2013. Pero bueno, no es tan viejo. Bien, ¿cómo va a estar la onda aquí? Bueno, pues... Yo voy a continuar con Lucky Dog, eso es obvio. Y también con los videos de las novelas homoeróticas, como el actor y el conde. Pero, pero, pero... También estoy traduciendo este juego. Que me pareció bien interesante porque tiene misterio. Así que decidí, voy a traducirlo y hacer gameplay. Me encanta esta canción. Ah, bueno, bueno, ya me estoy saliendo de tema. Y bien, pues... Como ya traduje la primera parte... Perdón, no... No me pude resistir a hacer ya el primer gameplay de este juego. Esta es la... Primera vez que estoy jugando este juego. Y pues... Sinceramente me está gustando mucho, así que ya quiero compartirlo con todas ustedes. Y pues... Como no puedo atrasarme con Lucky Dog, Pues voy a estar tardando mucho en ir subiendo el gameplay de este juego. Porque la traducción la hago solamente un día a la semana. Dada la razón del porque la traduzco de japonés a español directamente. Y me es más tembado que cuando traduzco Lucky Dog. Porque Lucky Dog me apoyo en una traducción en inglés que está haciendo una chica gringa, obvio. Y pues con muchos traductores, ¿no? Así que puedo avanzar un poquito más rápido. Pero en este juego sí, es directamente de japonés a español. Porque no hay nada, ni siquiera una maldita guía. No encontré guías. Más que una en japonés. Porque tuve que buscarlo en japonés, a ver si sí encontraba. Pero era la guía incompleta. Así que ni siquiera sé cuántas rutas tenga este juego. Pero algo me dice que según la imagen que veo ahí, Han de ser dos rutas. Esos dos chavos de atrás. Y el de en medio es el prota. Pues bueno, vamos a darle duro a este juego. Espero que les guste. Porque a mí sí me está gustando. Pues hay que ver de qué trata esto. Pues la canción está hermosa. Ya, ya, ya me calmo. Jajaja, hay que iniciar. A ver, a ver. Oh. Lo primero que vi fue una mariposa. Una hermosa negra mariposa agueja. Ahora que lo pienso, el conocer aquella mariposa fue el destino. Ok, o sea, ves una mariposa y te cambia tu vida. What the fuck? Se puede mirar el destino de las noches cotidianas del mundo. Hay cosas que las personas no pueden ver. Sí, en eso estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que les pasa a las personas que pueden verlas? ¿Viven? ¿Mueren? ¿Caen en la desesperación? Solo hay una cosa que puedo decir. Y es ese sueño cubierto de oscuridad del mundo. Oh. Wow, miren. Es un poco que este es el protagonista. Y se llama Daichi. No, este juego empezó muy directo, ¿no? Ah, cierto. Me pasó decirles. Al segundo. Este juego es más corto que las novelas visuales en las que estamos acostumbrados. Más corto. Y aquí va su corto. Lo poco que logró investigar dice que dura de entre 5 a 10 horas. Lo corto, ¿no? Ah, 5 a 10 horas. ¿Le parece eso corto? Bueno, hay juegos más largos. Eso sí. Y... ya. Sigamos. Antes de hacer los preparativos para ir a la montaña, pensé en leer algunos documentos. Al abrir el libro, algo cae. ¿Qué es esto? ¿Algo cae? ¿Algo cae? Eh... ¿Qué es esto? ¿Alguna clase de... nota? L... logro tomarla y la leo. Un... ¡Chau! ¿Destino? ¿Mariposa? Es un documento. Trae una imagen de un insecto espeso que se quedó entre las hojas de una enciclopedia ilustrada. Es un garabato hecho por alguien... en forma de nota. Su aspecto se refleja entre las palabras, las cuales no entiendo su significado. Solo están las palabras que conozco sobre las mariposas. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Para eso! ¡Es una expresión romántica! ¡¿Muy racionales! ¿de quién será? ¿Será de algún estudiante universitario? Por otro lado, esta persona sí que debe de ser romántica... Me pregunto si conocerá el significado de la palabra romance. Me digan que a, que es cursi, por favor! ¡Qué visionario! ¡Qué dulce! Si convierto estas palabras al japonés, el significado de traducirla sería, por supuesto, dulce. A mí me gusta ese romance. What the fuck? Genial, tenemos un protagonista que es Curzi. Válgame Dios. Bueno, sigamos. El significado de dulce es muy romántico. What? En serio? Yo no lo veo romántico a lo dulce. Solamente cuando dicen dulce, pienso en chocolate. Piensa que también es romántico el aspecto de danza de las mariposas. También se siente romántico el eco de la palabra destino. Y ahora resulta que destino es Curzi. Wow! Estoy seguro que la persona que haya dibujado esta nota ha sufrido de un amor imposible, como el destino que se mostró en Romeo y Julieta. De seguro conoce ese tipo de amor. Se siente como si hubiera transmitido sus sentimientos a través de este dibujo. No se siente romántico. Ya lo noté, Daichi. Ya lo noté. Sí que no puedo parar mi lado romántico. Oh, shit. Por favor, no termines diciendo poesías. Por Dios. Al poner una sonrisa forzada sin pensar, volví a colocar esa nota en la enciclopedia ilustrada. Este libro parece ser que fue prestado por parte de la universidad. A alguien se le ha olvidado por completo regresarlo. ¿Debería de informarle al bibliotecario? Bueno, si no es una nota para estudio, entonces solamente dejaré esta nota romántica como estaba. Ahora no es momento de involucrarse con esta nota. Eh, pues... El centro de la tierra es probablemente el centro de la tierra. El centro de la tierra es probablemente el centro de la tierra. El centro de la tierra es probablemente el centro de la tierra. Tal vez el pueblo en donde se encuentran las mariposas esté en la parte posterior de la montaña. Compruebo la enciclopedia ilustrada y otro tipo de documentos, así como el mapa que está sobre un cuadro. Hago esto para preparar el plan para la recolección que tendré a partir de ahora. El centro de la tierra es probablemente el centro de la tierra. ¿Esta es el centro de la tierra? Miren, un nuevo personaje aunque no se ve. Dice... Aldeana. Aldeana. ¿Señor estudiante? ¿Está? ¿Kakuse-san? ¡San todos saben que es señor! Ah, pero... No sé... Yo creo que sonaría mejor así ya traducido. Yo he sido joven estudiante, porque decirle señor estudiante no me gusta mucho, así que vamos a decir joven, aunque sane señor, nada más aclaro que es para que la traducción suene a bonito, hay que decir joven. ¿Joven estudiante? ¿Está? Ah, sí, estoy. Buenos días. Ah, sí, estoy. Buenos días. Es la aldeana que me ha prestado esta casa, ha venido a traerme el desayuno. No es como si fuera mi abuela, pero es una persona que ya tiene sus años. Siempre se encuentra trabajando en el campo, siempre están vivas, que pareciera que los años no le pesan. A Edaichi yo creo que a los japoneses nunca les pesa la edad. Joder, que pasen su secreto. No es como si fuera mi abuela, no es como si fuera mi abuela. No es como si fuera mi abuela, no es como si fuera mi abuela. Aldeana, no es la gran cosa. Espero que sea del agrado de un estudiante que viene desde la ciudad. Siempre recibo por parte de la abuela el desayuno que felizmente me trae. El desayuno viene en un recipiente casi lleno. Tras haber sentido con mi cabeza, se ve un mapa desplegado en la parte superior de un cuadro de tatami. ¿Hasta ir a la montaña? ¿Hasta ir a la montaña? Aldeana, a partir de hoy irá a la montaña? Sí, aquí es el lugar de la universidad. Sí, porque la universidad me ha recomendado investigar este lugar. Tiene que saber que hay muchos mucos en la ciudad. No sé si fuera mi abuela, pero no sé si fuera mi abuela, no sé si fuera mi abuela. He escuchado que es cierto que por estos rumbos hay muchos insectos raros. Aunque para nosotros todos son insectos... inusuales. Pero, no se puede ver muchos mucos en la ciudad. Los mucos están en un departamento. ¿Por qué están hablando de tantos insectos? Solo dicen insectos y me viene la cucaracha a la mente. No, odio las cucarachas. Y aún así veo el anime de terraformas. Pero, en la ciudad casi no se pueden ver la mayoría de los insectos. Es más usual que los insectos puedan comprarse en esta clase de apartamento, ya que se dan mucho. ¿Mucos? Eso es muy triste. ¿Qué es lo que pasa con eso? 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 No. No, no. 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 o no? Los estudiantes deben de dedicarse a estudiar y puede que algún día su trabajo pueda ser de ayuda para alguien más. ¿No cree que eso sería más que suficiente? Jajaja, es cierto. Puede también que sea de ayuda para algo. No sé si realmente puede ser de utilidad, pero el saber que son muy listos simplemente hace que los insectos me gusten. Es por eso que quiero saber más acerca de ellos. No me molesta que vayas a la montaña, pero debes de tener cuidado con el clima, porque el clima en la montaña suele cambiar. Ya que lo dice eso, el clima de hoy se siente algo extraño. Cuando me desperté y miré hacia afuera, el clima se veía bien, pero por alguna razón el clima espléndido no me dio muy buena espina. ¿En serio? Puede que tal vez vaya a llover más tarde. Tal vez debería de solo hacer mi investigación a simple vista. que tal vez debería de ser el clima en la montaña de la montaña de la montaña. ¿Ya has escuchado lo que se dice del estanque de la catarata de aquella montaña? La anciana que había estado hablando y hablando desde hace rato, de repente se calla. Ok, esa que está serio. De ser posible, no me gustaría seguir hablando por mí mismo. Sin importar que debería de confirmarlo. Sin tener opción, corto el silencio del aire. No, perdón. No he escuchado nada acerca de eso. ¿Qué pasa con ese estanque? ¿Hooka? No he escuchado nada acerca de eso. Ya veo. Con que no has escuchado nada. ¿Qué? La anciana de repente hace una expresión como de duda. Pero solo fue por un momento, ya que comenzó nuevamente a hablar. ¿Qué pasa con ese estanque? ¿Qué pasa con ese estanque? Eh... ¿Qué tiene algo de malo ese estanque o qué pedo? Eh... Señora, no me estés espantando porque... ahorita es de noche y... ¡Y soy una cobarde! Bueno, no es que ocurra algo malo, pero... Si vas a subir a la montaña, asegúrate de no acercarte al estanque. En caso de que llegues a hacerlo, no te quedes ahí y regresa lo más pronto posible al pueblo. ¿Qué... qué le pasa tan repentinamente? ¿Se referirá a una clase de leyenda del pueblo acerca de la montaña o algo así? La catarata es el lugar donde habita el dios de la montaña. Es por eso que es mejor que evites hacer enojar al dios. ¿Será por mi aspecto de sospecha que la anciana quiera agregar otra cosa? Al parecer es probable que no pueda evitar el tema. Sí... Entendido. Eso es lo que le digo, aunque no es que realmente le haya entendido... ...o... ni nada de eso. El que me digan que no me acerque a dicho lugar solo porque vaya a pasar algo, se me hace algo patético. Y más si me dicen que regrese de inmediato. No es que haya venido aquí para jugar. Podría aceptar, aunque sea un poco de esas leyendas, solo por la investigación. Genial, tenemos un proto escéptico. ¡Ah! Voy con la resolución de subir sin importar lo que llegue a pasar. Incluso si me llego a topar con el estanque. ¡Ay, ay, ay! ¡Cárgate, Daichi! Es macho de pelo paludo de macho. ¡Nah! Tiene toda la cara de uke. ¡Ja, ja! Correré el riesgo. Hay que ser un poco aventurero. Está bien, pero no hay que llegar a ese grado de idiota, ¿no crees? ¡Ja, ja! Esto es el romance de un hombre. Mi cara de... ¡Ay, no mames! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya la cago! ¡Ya la cago! ¡Ha perdido mi respeto! ¡Nah! Sin importar como decirlo, me gusta lo dulce. Y puede que este tipo de romance también me guste. Eh... ¡Taichi! ¿Qué? ¿De dónde lo ves lo romántico el que te digan que no te acerques a un estanque porque hay un dios que te pueda hacer algo? Yo no veo lo romántico ahí. Y esto es porque es mi primer trabajo de campo. ¡Muy bien! Eres un poco de cuidado. ¡Aplausos! ¿Qué? Si es... Sí... ...se necesita estar solo para ir a la montaña, entonces será una aventura para mí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Muy bien! A mí luego se me hace una aventura el ir al centro. No tengo vida social. Ni romántico. Me quedé un tiempo atrapado en mis pensamientos. Debería de darle una rápida respuesta a la anciana. Me ha quedado muy claro. Tener cuidado del clima y de no acercarme al estanque. Muchas gracias por sus consejos. Esta vez dejé que mis pensamientos se escondieran en mi pecho y dije aquello con una gran sonrisa. Al ver mi cara sonriente, la anciana también me regresa la sonrisa. El sonreír mutuamente deja claro que llegó a su fin este tema. La conversación entre adultos ha terminado. Bueno, y con esto, por el momento evitaré errores. Si la comida terminada, me quedaré en la puerta de la puerta. Ok. Cuando termines de comer, lleva los trastes sucios al pasillo principal. Ahí es donde los recogerán para lavarlos. Sí, muchas gracias. Al alzar mi cara, la anciana me da una gran sonrisa y se marcha. Pues bueno, termino de comer el desayuno para luego ir a levantarme, a lavarme la cara, perdón. A lavarme la cara y manos. No leí eso. No había tenido esta clase de desayuno desde hace mucho tiempo. Últimamente he estado metido en el laboratorio que el calor se ha acumulado y no puedo quedarme en el laboratorio de investigación de la universidad por las noches. No puedo imaginarme qué clase de dieta pueda llevar en mi vida cotidiana. Pan dulce, taza de fideos, así como un paquete de evento con lo básico conseguido en las conbini. Se convierte en un tema difícil cuando en la cafetería de la universidad hay una fiesta de fideos de cerdo asado. El ser descuidado con mi sueño y comidas es debido a mi investigación que puede llegar a ser útil en el futuro. Y también porque los resultados de esta investigación decidirá si podré continuar estudiando en una universidad extranjera. O... miren, hasta que esta investigación es importante. Pensando así, me motivo para continuar con la investigación de hoy. Sin importar que el clima se ponga malo, quiero permanecer hasta donde pueda en la montaña. De ser posible, me gustaría que no lloviera. Ok, vamos a la montaña. Let's go. Yo soy Kojinata Daichi. Oh, mira, eso va a presentar el protas ahorita. Soy un estudiante universitario de la especialidad de biología. Los sujetos de investigación son los insectos. Especialmente dedicado a estudiar la ecología y la distribución de las mariposas. Desde muy pequeño me han gustado los insectos. Los insectos rana no son para compararse. ¿Los insectos rana? What the fuck? Y gracias a eso, a mi madre le dio por terminar odiándolos. Pero aún así, los insectos me encantan. A mí no. No. Porque me encantan los insectos. Desde que era muy pequeño, decidí que estudiaría una especialidad en la universidad que los tratara directamente. Creo que puedo considerarme como alguien muy feliz. Bueno, si ama a los insectos y estudia, los estudia. Es bien por él. Todos los insectos me gustan, pero las mariposas son las que más me encantan. Al verlas a simple vista, se puede decir que son hermosas. Con solo mirar como van volando de flor en flor hace que me sienta feliz. Sin embargo, en lo que estaba más interesado por investigar, es el cómo las mariposas se convierten en adultas. Bueno, eso es historia de hace tiempo. Las mariposas nacen de huevos siendo orugas hasta que hacen su capullo y se convierten en mariposas. Que se me hace que en este juego vamos a terminar siendo expertos de mariposas. A eso se le llama el término de una metamorfosis completa. Ok, metamorfosis completa. Cuando son orugas, hasta que hacen su capullo y cuando al fin se convierten en mariposas, su forma cambia casi por completo. El mejor momento es cuando cambia de oruga a mariposa. Una vez que la sustancia en la que se envuelve la oruga se derrite y se abre, se muestra su nuevo cuerpo, ya cambiado. Y cuando sale de la envoltura que es su capullo, su cuerpo está completamente cambiado. Al disolverse, nace una nueva criatura. Su apariencia fea que tenía es cambiada por una apariencia completamente hermosa. Yo quiero ver esa fase, por lo cual he continuado con la investigación de mariposas. Aunque lo normal es estar encerrado en el laboratorio, o es lo que la mayoría hace para determinar su ciclo de vida y la ecología en la que viven, es mejor investigar a las mariposas en su campo. En los días que no hay clases, salimos a las montañas y valles cercanos para continuar con nuestras encuestas ecológicas. Aunque decidí que solo lo haría en las vacaciones de verano. ¡Oh, miren! ¡Interesante! Estamos en verano, en verano, y comenzamos con un juego veraniego. Y no lo planeé, solamente así salió la cosa. ¡Ay, soy la hostia! Como solamente puedo atrapar mariposas en esta temporada, decidí hacer las encuestas en lugares cercanos, ya que todo tiene un límite. Parece que la gente que sabe que en esta área hay mariposas raras, se ponen muy alerta. Siento que en lugar de esos extraños rumores que se esparcen, la forma de actuar de la gente mientras se esparcen esos rumores es más maniática. Bueno, suele pasar. Pero, la culpa la tienen las conexiones malas de los transportistas. O sea, ¿tenemos... ¿Traficantes de mariposas? ¡What the fuck! Ir a la estación local del autobús desde la estación más cercana, solamente hay dos al día. ¡Ah! Habla de transportistas, no de... ¿No? De los... De los... De los traficantes. Habla de transportes, transportes. ¡Ay, yo me confundí! ¡Ay, yo me he perdido! ¡Ay, yo me he perdido! Además de que hoy en día existe el internet. Pero en un campo como este no tiene incluso... Como este no tiene... Incluso no se usan los teléfonos celulares. ¡Ay, no creo que ya me estoy adelantando porque aquí ya dice los que solamente salen dos al día! ¡Sí, sí, sí! ¿Por qué me salté? ¡Ay, notebook! ¡Con razón, notebook! ¡No te bajes! Yo estoy leyendo otra. Por suerte, pues sí me doy cuenta. A ver, a ver, ¿hasta dónde dice acá? Ok, ok, aquí sí, 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 sí. Aquí sí, 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 está bien. Aquí dice. Ir a la estación local del autobús desde la estación más cercana, solamente hay dos al día. De los transportes. O sea, que casi no hay transportes por aquí. Válgame Dios. Si no va en auto, es bastante difícil llegar a un lugar tan apartado. Además de que hoy en día existe el internet, pero un campo como este no lo tiene. Incluso no se usan los teléfonos celulares. ¡Qué aburrido! Y la razón de por qué me tomo la molestia de venir a un lugar tan apartado de todo, es debido a que este lugar es un lugar irresistible para mí, como amante de las mariposas. A pesar de todo, yo quería venir. Al parecer, por lo que escuché del profesor, varios estudiantes de los últimos grados han comenzado a venir. Parece que en la jefatura del pueblo hay una manera de ponerse en contacto. Así que me contacté con ellos para preparar un tiempo de estancia y así poder venir. Y así es como pude cumplir mi deseo de poder venir a esta montaña. ¡Oh, el cielo dulce! ¡Monshiro-chou no hay, ¿no? Las sonidas de los insectos están más en la naturaleza. ¡Taichi! Oh, parece que hay mariposas manshiro. ¿Son marcas de mariposas? Ah, es Monshiro, perdón. Subí la montaña hasta llegar al centro y de alguna manera me encontré con varias mariposas. Ah, por cierto, si quieren saber cómo lucen esas mariposas, en la traducción que estoy haciendo de Word, así como Lucky Dog, estoy subiéndolo aquí a mi blog. Ahí puse las notitas hasta abajo en la pie de página de Word, puse las imágenes de cada mariposa que se llegan a mencionar aquí. Para que vean lo hermosas que son, ¿eh? Me encantaron esas mariposas. Una pequeña mariposa monshiro se encuentra sobre una flor, sustrayendo su néctar. ¿Monshiro-chouなんか, con la yama no naca ni mo iru no ka? ¡Mezurashii! ¿Las mariposas monshiro también habitan en esta montaña? Sinusual. Las mariposas monshiro suelen encontrarse en las llanuras, pero verlas en medio de las montañas sí que es inusual. Mientras ando viendo de aquí a allá tomo fotografías. Si no mal recuerdo, por esta área, las flores y también las plantas son abundantes, por lo cual podría ser que las mariposas habiten estos alrededores. Sin embargo, es extraño. Aunque las dos sean mariposas del mismo color amarillo pálido, las mariposas monkey y yamaqui también prefieren el mismo tipo de flor, las cuales hay muchas que florecen en esta región montañosa. Pero aún así, no quiere decir que esas mariposas puedan ser encontradas tan fácilmente. Por el contrario, las mariposas monshiro prefieren las flores que florecen en los campos de arroz, por lo cual no suelen verse mucho en las montañas. ¿Será que la tierra del pueblo ya no puede dar más y por eso cambiaron de vivienda? No, vi muy bien que en el pueblo hay bastante campos de arroz. Aunque hay campos, pueden que no estén dando muy buena cosecha. Tomaré nota acerca del estado de la vivienda. Si no, es un estado de arroz, o por lo que se ha pasado, hay que ser menos de las flores. Podría ser que, debido al calentamiento global, los campos han estado decayendo y las flores han dejado de florecer. Maldito calentamiento global. Con razón, aquí cada año hace muchísimo calor para ese horno. Por eso, ya saben que ese ruidito de fondo es mi ventilador. Y a veces mi pelo está volando. Es que hace calor. Y eso que ya está lloviendo. Estamos en verano. Mientras pienso en esa posibilidad, voy caminando paso a paso. Casualmente, aparece una mariposa volando sobre mi nariz. Es una mariposa con un hermoso color negro. Es una mariposa o agueja. Batiendo sus hermosas reyes negras en un fondo blanco, la o... la oa agueja se va volando sin preocupaciones. ¿Qué es una oa agueja? No hay que ver. Nunca antes había visto una oa agueja tan grande como esta. Es mucho más grande que la primera agueja que había visto. La agueja, una vez que ha encontrado su propia flor favorita, se detiene y comienza a absorber el néctar. Trataré de acercarme un poco más. No es como si me hubiera acercado con tanto cuidado como para hacer desaparecer mi presencia. Pero... Actúa como si no pudiera moverse. Parece ser que no conoce a los humanos, por lo cual no se siente amenazada. Oto, cámara, cámara. Ah, es cierto. Cámara, cámara. Está tomando fotitos. La agueja que se ha detenido sobre las flores parece ser que está muy concentrada en absorber el néctar que no le toma importancia al sonido de la cámara. Mmm, bien, está tomando. Muy bien. Parece que pude tomársela. Comienzo a sonreír al ver la imagen de la agueja expandir sus alas grabadas en la pantalla de la cámara digital. Pero, si hay una gran agueja estando en estos alrededores, entonces también cerca de este lugar debe de haber orugas preparándose para hacer su capullo. Esta tan esplendorosa mariposa, agueja, debe de estar en su cuarto año y en época de poner sus huevos capullos. Música Sé que han puesto sus capullos alrededor de junio, por lo cual ya debe de ser momento para que los huevos capullos se abran. Debo de encontrar rápidamente el nido. Quiero estar presente para cuando se abran y poder registrarlo. Como sea, debo de apresurarme en encontrar hierbas extensas, las cuales albergan a los capullos. Pero... El calor se ha cambiado. ¡Oh, Dios mío! El clima está cambiando. ¡Oh, Dios mío! Por alguna extraña razón, siento que algo malo va a pasar. El clima ha comenzado a ponerse peligroso. Al mirar hacia el cielo, veo que las nubes comienzan a expandirse. Como el clima en la montaña suele cambiar muy rápido, las nubes que ahora están saliendo puedan que den señal de lluvia dentro de una hora. Hasta que llegue ese momento, estaría bien que buscara el capullo. Quiero hacer un reporte acerca del capullo a partir de mañana y también investigar más sobre las mariposas de estos alrededores. y para eso necesito al menos encontrar el capullo. O sería problemático. solo tengo una semana para poder quedarme en esta tierra. Mientras tanto, debo de encontrar ese capullo y si tengo suerte de encontrar ya a la oruga lista para salir de su capullo, podré grabarle con mi cámara. Por favor, que no llueva todavía. Mientras miro el cielo para orar por esto, me traslado a otro sitio. ¡Oh, shit! ¡Ya está lloviendo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya pari! ¡Futte y chumota! ¡Ah! ¡Como lo suponía! ¡Ha comenzado a llover! Y desde entonces el clima cambió en un instante. Pude encontrar un capullo, pero el capullo que encontré fue un capullo que apenas fue creado por la oruga para prepararse para cambiar. Aún no puedo encontrar un capullo listo para eclosionar. Con esto, el poder encontrarlos era difícil. Así que solo doy un suspiro y justo en ese momento... ¡Ah! ¡Truenos! ¡Ey, ey, ey! ¡Está lloviendo cañón! ¿Ven cómo se escuchan esos truenos? ¡Válgame! Se escuchan locos. Escucho el sonido de un gran rayo pasar en un instante. Desde el cielo, la lluvia comienza a caer como una cascada. ¡Esto es imposible! Será imposible continuar con la investigación así. Debido a que la lluvia no para, no puedo ir a la estación. Mejor dicho, no podré trasladarme debido a que la lluvia no para. ¡Qué mala suerte! ¿Y ahora qué? Si al menos, en un momento más, esta lluvia se convirtiera en una llovizna. Justo en ese momento, cuando estoy suspirando e inclinando mi cara hacia abajo ¿Qué pasa? Suave, suave En medio de la lluvia, no sé por qué razón esté volando Pero hay una mariposa vieja negra, volando con gracia en frente de mí ¿Qué? ¿Una mariposa lloviendo en lluvia? Bueno, volando en lluvia, qué pedo Con esta cantidad de lluvia, pareciera que la mariposa estuviera bailando ¿Qué le pasa? Che, mariposa va a estar bien borracha, de tanto néctar La aguja negra, sin importarle la lluvia, se encuentra volando suavemente con gracia Ha comenzado a acumularse en los alrededores una especie de niebla Oh, genial, llueve y todavía hay niebla En eso, la mariposa negra vuela como si brillara ¿Hacia dónde se dirige? Al ver a la mariposa negra desapareciendo en la montaña como si tratara de invitarme Comienzo a caminar como si mis piernas fueran manipuladas La mariposa negra, balanceándose, va desapareciendo en la neblina Entonces, cuando pienso que la he perdido de vista, vuelve a aparecer Tratando nuevamente de perseguirla para no perderla de vista De nuevo se va volando Al ir hacia la dirección donde va volando Vuelve a aparecer como si estuviera esperándome ¿What? O sea, una mariposa nos está trayendo o algo así Ay, mamita, me está dando miedo Qué miedo Y vuelve a repetirlo Pareciera que mientras tratara de llevar el mismo ritmo que el mío Me lleva a algún lugar cuidando de que no me perdieran Genial, ahora resulta que una mariposa va a ser nuestra guía Y al fin, después de haber estado persiguiendo a la agueja negra La vuelvo a perder de vista ¡Aaah! ¡Daichi, por favor! Manténla bien No jamás las mariposas Deja de estarla perdiendo de vista Nos vamos a perder Por Dios ¿En qué lugar estoy? Ya ves Te dije que seguimos a perder Encerrado en medio de la niebla Puedo ver que hay visibilidad Al menos a un metro de distancia Es extraño Poco a poco Voy avanzando Escuchando el sonido de la lluvia Y el sonido fuerte de agua fluyendo ¡Wow! ¡Kukua! Ay, no me jodan No me jodan Es una catarata No me... Oh, shit Oh, shit Creo que la estamos cagando Y hemos llegado a la catarata Al estanque de la catarata Que la aldeana nos habló Que no deberíamos estar ahí ¡Ay, no me jodan! ¡Ay, no me jodan! ¡Qué es un coi! ¡Daichi, corre de ahí! ¡No seas coi! ¡Corre! Ok, ya me calmo Todavía no pasa nada Y ya estoy histérica Aquí es... De repente La vista de los alrededores Aparece volando ante mi visión Ahí había un estanque Y también una pequeña cascada ¡Oh, shit! A pesar de que es pequeña Lleva demasiada agua fluyendo ¿Será debido a la grande lluvia? El sonido de agua fluyendo Proviene de esta cascada ¿No es este el lugar En donde debería de salir corriendo Si es que llegaba a verlo? ¿Es el estanque fantasma? ¡Ay, no, no, no! ¡Roll, bitch! ¡Roll! Ciertamente Hay una extraña atmósfera Mística ¡Ah, shit, 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 shit! ¡Oh! Y se queda ahí parado todavía mirándola Y ya me hubiera echado a correr Nada De alguna manera He terminado de hacer lo que quería ¿What? ¿Qué es reír? Como lo supuse Creo que sería mejor Hacerle caso a la abuela de la aldea Y salir corriendo de aquí Te lo estoy diciendo Que te pongas a correr Pero esta queja negra Me interesa Ya luego la encontrarás Ya vete de ahí Con tan solo ver como volaba En plena fuerte lluvia Se puede decir que es extraño No me digas Me estoy restando miedo Más que eso Su manera de volar me intriga Es como si me llevara A cierto destino Mientras trataba de comunicarse conmigo Nunca había visto A una mariposa tan extraña Como esa Por favor Vuelve a aparecer No, no vuelvas a aparecer Siento un sentimiento de amor Como si me hubiera enamorado A primera vista Y estuviera por reencontrarme Nuevamente con él ¿What? A ver Daiichi Por favor No me te me pongas cursi En estos momentos Sal de ahí Vete carajo Subiera un árbol grande Al menos podría cubrirme De la lluvia Si no lo hubiera perseguido De manera intrudente Creo que podría quedarme Un poco más en este lugar No te quedes ahí Me siento en unas rocas Al costado del estanque Esperando a que esa mariposa Vuelva a aparecer Eso es lo que decido hacer Pero en ese momento ¿Qué? ¿Qué? ¡Papá! ¡Papá! ¡Qué fuerte sonido! ¡Me está dando miedo! No sé ustedes Pero yo juro que escuché Unos gritos Y muy durmiendo Como si alguien estuviera sufriendo ¿En dónde carajos me he metido? ¿Será mi imaginación? Siento como si hubiera escuchado La voz de un hombre sufriendo ¡Oh, shit! Sí, lo sabía Yo también no escuché ¡Me está dando miedo! Ya me voy Ok, no Lo supuse Lo puedo escuchar Podría haber personas cerca de aquí heridas No lo creo ¿Dónde están? Si no me doy prisa en encontrarlo ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Puede moverse? ¡No vayas hacia los gritos! No vayas Eso nunca Nunca pasa nada bueno En hacer eso Por favor, no vayas ¿Por qué no me han salido decisiones? ¡Carajo! Mientras grito con desesperación Me alejo del estanque Y comienzo a correr hacia la voz Bueno, menos dejo al estanque Pero parece que mi llamado No le ha llegado en absoluto Oigo voces como de gemidos resonando entre los árboles Que va desde las cuatro direcciones No puedo identificar bien desde donde proviene Muy bien, cachorritas Hasta aquí dejémosle Ah, que ya me dio miedo Ay, que pasa con este juego Ya se puso muy misterioso En un momento teníamos un buen clima Y de repente todo cambió Y ahora escuchamos gemidos de hombre Contando la extraña mariposa que nos está guiando ¿Qué está pasando? Aquí, carajos Me estoy corcinando Bueno, espero que les esté agradando este juego De Gage no Koi Y nos vemos en el próximo video Quien sabe para cuando esté listo Porque realmente La traducción de este juego Lo llevo muy lento Porque estoy más metida en lo Kido Por eso Pero pues Cuando menos se den cuenta Ya tendrán el segundo video De esta historia Así que Lamento dejarlo aquí Pero ya, es tiempo Mamá Ya me dio medio Bueno, nos vemos luego Se cuiden cachorritas Bye, bye Bye, bye